Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina. Fue Ministra del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeñó en el cargo de Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo mandato de Mauricio Macri. Es la actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas noches a todos. Hay una frase de Goethe que dice Aquello que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia. A mí esta frase me impulsa a atreverme. Me impulsa a atreverme a perseguir mis sueños y a mantenerme fiel a mi propósito. María Eugenia, tomaste las riendas de una de las provincias más afectadas por la droga, por la violencia, por la corrupción. ¿Qué te llevó a dar esta batalla? ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? Bueno, primero, en realidad, me inspiró alguien que confió en mí hace muchos años, que fue Mauricio. Él vio antes, mucho tiempo antes que yo misma lo viera, lo que podía pasar en la provincia, contra los pronósticos del 99% de personas que opinaron sobre eso. Y primero fue más una inspiración de él que mía. Pero cuando en diciembre del 2003 empecé a recorrer la provincia, empecé por esta ciudad, a hacer lo que hoy sigo haciendo todos los días, a tocarle timbre a la gente, en esa época nadie me conocía, así que tenía que empezar diciendo soy María Eugenia Vidal y quiero ser candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. Cuando empecé a recorrer cada lugar, yo recorrí los 135 municipios, muchos más de una vez, antes de ser electa, a tocar el timbre, a ir a la casa de la gente, a su comedor, a su cocina, a escucharla. Y empecé a ver sus problemas reales y a ver todo lo que se había dejado debajo de la alfombra en la provincia. La violencia, el narcotráfico, muchas mafias, sobre las que nadie hablaba, pero que cada vez avanzaban más sobre la vida de los bonaerenses. cuando vi las obras que esperaban hacía 20, 30, 40 años y no obras sofisticadas, cosas muy básicas, agua potable, cloacas, pavimento, una ruta, una escuela en condiciones. Cuando vi que hacía muchos años que la provincia se inundaba y nunca empezaban las obras estructurales y recorrí las casas inundadas. En síntesis, lo que vi, y yo hablé mucho de eso durante la campaña, era mucha soledad. Había mucha soledad. Los bonaerenses estaban solos. La política los había dejado solos muchos años. Y así se sentían. Eso era lo que uno veía cuando recorría la provincia. Y ahí empecé a inspirarme yo. Y la provincia me fue adoptando y yo también la adopté a ella. Y fue un camino de ida. No pude volver más. Después entendí que si no cambiábamos la provincia, no cambiaba la Argentina. Que en la provincia estaban los problemas más estructurales que enfrentamos. Y dije, bueno, si hay un lugar de la Argentina para hacer un aporte, es este. Y lo tercero fue arriesgarme. No sabía si iba a poder ganar. No sabíamos si esa era una elección viable. casi todos los pronósticos nos daban en contra. Pero decidí arriesgarme. Y la verdad que fue una de las mejores decisiones. Porque en ese riesgo, solo por apoyar un proyecto de país en el que creo, en ese riesgo algo se percibió. Porque si era lo suficientemente audaz para animarme a algo así, tal vez muchos intuyeron que íbamos a ser lo suficientemente audaces como para iniciar los cambios que hacía tanto tiempo se esperaban. Y eso definió. Una vez que nos arriesgamos, una vez que decidimos ser audaces, nunca más paramos. Y nunca más nos volvimos a plantear si teníamos que hacerlo o no. Y cambiar fue mi propósito. Ser parte de ese cambio. Porque también es cierto que es probable que muchas de las transformaciones que empezamos su resultado no las veamos. Pero valió la pena empezarlas. Entonces, cada vez que empezamos un camino en la provincia, en cualquier tema que ustedes puedan imaginar, en la mayoría de los casos tenemos la convicción de que va a llevar mucho tiempo cambiar de verdad. Pero tenemos el orgullo de sentirnos parte de los que empezaron el camino. Y eso motiva. Definitivamente motiva y lo que sostiene es lo que encontramos en la gente. el no aflojes que muchas veces nos trasladan es un no aflojes que aplican para sí mismos. Cada puerta que tocamos hay alguien que no aflojó. Que después de décadas de indiferencia y de maltrato todavía le abre la puerta a un político. Todavía se anima a contarle lo que le pasa. Todavía aún con dudas dice bueno espero que esta vez no me fallen. Todavía te deja entrar en su cocina en su comedor te presenta a su familia. Eso ya es heroico. ¿Eso te da fuerza? Eso ya es heroico. Y ni hablar cuando hacen algo por los demás o cuando viven en un barrio muy pobre y se levantan a las 6 de la mañana muchas mujeres seguramente me van a escuchar a lo largo de los ejemplos mencionar mujeres pero la verdad es que es así. He encontrado muchas mujeres en la provincia heroínas anónimas que son las que se levantan temprano a hacer de comer para el mediodía sin ayuda de nadie o las que salen a buscar por los pasillos a sus hijos que consumen Paco una y otra vez y no quieren que el narco se los lleve o las mujeres docentes que en el medio del paro de 17 días me agarraban de la mano y me decían yo no paro yo voy al colegio igual porque no voy a dejar solos a mis chicos o las médicas o las enfermeras que encuentro en los hospitales o en las guardias y que la pelean y a lo mejor tienen 20 años de hospital 30 años de hospital y están ahí están ahí peleándola en una guardia del conurbano bonaerense con todo lo que eso significa con todas las problemáticas que tienen que atender y no se rinden eso me inspira eso me hace decirme a mí misma si ellos la pelean si ellos la pelearon durante décadas si ellos no se dan por vencida ¿cómo voy a dar por vencida yo? y eso inspira a todo el equipo que me acompaña ahí está la fuerza ¿no? ahí está la fuerza y en esto de poder cumplir con tu propósito o cumplir tu sueño de ver transformada la provincia me imagino que tuviste que tomar decisiones muy difíciles tal vez personales tal vez profesionales esto de la audacia ¿no? de atreverse a arriesgar ¿cuáles fueron las decisiones más difíciles? ¿qué estás dejando de lado? ¿cuál es ese costo? bueno hay muchos costos como siempre que uno quiere hacer algo que valga la pena no hay nada que valga la pena en la vida que no tenga costo uno siempre tiene que dejar mucho de uno mismo pero las decisiones que más nos han costado tienen que ver con las que afectan a mucha gente y las de priorizar contrariamente a lo que mucha gente puede suponer las que menos nos costaron fueron las que tenían que ver con con pelear contra mafias enquistadas esas no cuestan porque cuando vos enfrentás la salada el juego ilegal el crecimiento del juego legal el narcotráfico cuando te toca enfrentar eso en un lugar de decisión tenés tres caminos ser parte mirar para otro lado o enfrentarlo y nosotros no éramos parte ni somos parte y no vamos a hacerlo porque ese es nuestro compromiso y esos son nuestros valores y tampoco vamos a mirar para otro lado porque después no podemos dormir de noche así que solo queda un camino no hay mucho que pensar hay que enfrentarlo cuesta mucho más decidir por dónde empezar cuando uno tiene una provincia quebrada y sin recursos ¿qué priorizar primero? es difícil definir cuáles son las rutas por las que uno va a empezar porque sabe que no va a poder hacer todas cuáles son las áreas de los hospitales por las que uno va a empezar nosotros tomamos una decisión con los recursos que tenemos no vamos a poder arreglar los 79 hospitales que hoy tienen serios problemas edilicios en la provincia tampoco vamos a poder abrir hospitales nuevos pero vamos a hacer dos cosas vamos a arreglar todas las guardias y cuando digo arreglar no hablo solo de obra digo poner los médicos los enfermeros los sistemas de seguridad que los protejan los sistemas tecnológicos el equipamiento que hace falta y el SAME que ya está en más de 35 municipios y va a llegar a toda la provincia al final de la gestión ese es nuestro compromiso no le podemos decir a los bonaerenses que vamos a hacer todo elegir es lo difícil porque cuando uno elige elige siempre entre necesidades urgentes lo que más cuesta también es lo que no se puede reparar en el corto plazo y es urgente la pobreza es urgente la indigencia aún más la inseguridad es urgente y ninguno de esos problemas tiene una respuesta de corto plazo cuesta administrar la propia ansiedad la del equipo la de todo el gobierno que quisiera ir más rápido pero enfrenta problemas de décadas que no se resuelven en poco tiempo y no pueden esperar y uno tiene que aprender a convivir con eso eso cuesta eso pesa eso es la contractura en la espalda es el celular prendido toda la noche es el poco tiempo que uno le dedica a la familia es eso es el sentir que una hora más que media hora más que un llamado más que una reunión más puede acelerar puede ayudar a ir más rápido ¿no? por esas ganas de hacer que nos convocan a todos los que estamos hoy en la provincia pero tenemos una tranquilidad nos hemos construido una seguridad que tiene que ver con decir la verdad la verdad libera siempre no especular libera cuando decidimos que íbamos a abrir un diálogo con los docentes siendo firmes en las transformaciones del sistema educativo que queremos para la provincia en un año electoral sabíamos que íbamos a poder tener muchos días de paro no especulamos no especulamos no pensamos si eso nos iba a subir o bajar la imagen si nos iba a dar más o menos votos para la elección hicimos lo que creíamos que era correcto no especulamos cuando un día decidimos que había que pedir la declaración jurada pública a todos los comisarios y a todos los jefes de la policía y del sistema penitenciario por primera vez en democracia no sabíamos cómo iba a reaccionar el sistema al día siguiente pero no especulamos no especulamos cuando empezamos la primera reforma en democracia del sistema penitenciario sabiendo que teníamos serios riesgos en el sistema carcelario más grande de la Argentina un lugar que nadie quiere mirar y del que nadie quiere hablar pero que es clave para que tengamos mejor seguridad no pensamos cuánto nos iba a costar hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer y eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar o que no nos hayamos equivocado de hecho seguro tenemos mucho para mejorar pero da mucha tranquilidad interna poder irse a dormir sabiendo que uno hizo lo mejor que pudo y lo que creía que estaba bien más allá de lo que pase al día siguiente en el corto plazo en su proyecto personal o en su proyecto político eso nos hizo mucho la diferencia wow cuesta escucharte y no emocionarse definitivamente y creo que esto de asumir como argentinos que en este país hay 12 millones de pobres o más y que el liderazgo está en crisis el liderazgo político el liderazgo empresario el liderazgo sindical el liderazgo tal vez de la justicia entonces cuando uno mira el esfuerzo individual tal vez que se pueda hacer desde cada uno da la sensación de que no alcanza porque son batallas muy difíciles para dar entonces la pregunta es esta es este es un sistema que necesita recobrar la salud y creo que los ejemplos que vos das lo hacen evidente ¿cómo crees que se puede articular este sistema? ¿cómo crees que podemos obtener esa fuerza poderosa que hace cuando todos miramos para el mismo lado? sin duda el diálogo es clave la capacidad de convivir y acordar con el que piensa distinto no de tolerar de convivir con el que piensa distinto y dialogar y ponerse en el lugar del otro eso es clave y no solo del otro en términos de espacio político del otro de lo que defiende de lo que le duele de lo que le pasa de por qué defiende lo que defiende y también tener capacidad de poner en crisis porque uno defiende lo que defiende frente al otro y preguntarse uno si uno no está equivocado todo el tiempo y tener capacidad de autocrítica todo eso es importante pero yo siempre digo algo políticamente incorrecto los dirigentes en general políticos empresariales sindicales formadores de opinión jueces fiscales no venimos de un repollo no bajamos desde un plato volador de Marte y aterrizamos en la Argentina somos parte de esta sociedad cuando el presidente dice que cada uno tiene que hacer su parte y nosotros decimos entre todos no es un eslogan de campaña es entre todos si la Argentina cree que esto se resuelve con un presidente una gobernadora equipos brillantes de gobierno eso no pasa aun cuando estuviéramos comprometidos y trabajáramos 24 horas seguidas durante muchos años no pasa no pasa si la sociedad no cambia claro que los lugares son distintos no es lo mismo el lugar de un ciudadano común que el de un dirigente los dirigentes tenemos más responsabilidad y también tenemos más responsabilidad quienes tuvimos oportunidades hoy hay 12 millones de argentinos que no pueden arriesgar como arriesgamos nosotros en su momento 4 millones y medio viven en la provincia de Buenos Aires ellos no pueden decidir ellos arriesgan su supervivencia todos los días desde hace muchos años muchos años en un en una vida donde la pobreza se transmite como una herencia de generación en generación es el resto de los argentinos el que tiene que arriesgarse somos los que tuvimos oportunidades si cuando pensamos en gobernar la provincia y el país y enfrentar el delito dentro de una policía de 90 mil efectivos que hacía 30 años como mínimo de democracia que gobernaba que se autogobernaba y que convivía con el delito o hubiéramos pensado si estaban dadas las condiciones para enfrentar el sistema penitenciario corrupto o si estaban dadas las condiciones para meternos en los barrios donde el Estado se había ido hace años si hubiéramos esperado que estuvieran dadas las condiciones no hubiéramos hecho nada ni siquiera nos habríamos presentado en una elección porque no estaban dadas las condiciones nunca hay condiciones perfectas para cambiar no las hay dimos muchos pasos en estos dos años pero es solo el comienzo y en esto sí creo que tenemos una responsabilidad colectiva y creo que sí hay un rol clave en cada uno de ustedes necesitamos salir de nuestra zona de comodidad no hay cambio si no nos ponemos incómodos nos tenemos que incomodar e incomodar nos supone salir de nuestra enfera individual como recién decía Javier es dejar de pensar en cuánto me va a redituar en mi gobierno en mi elección en mi empresa en mi rentabilidad lo que haga y pensar a pensar cuánto va a redituar lo que haga cada uno de nosotros en la transformación en serio de la Argentina somos tenemos un enorme privilegio todos los que estamos acá y millones que están afuera tenemos la oportunidad única de ser la generación del cambio en la Argentina que no tiene edad no tiene edad es la voluntad que cada uno de nosotros tenga en serio de cambiar sabiendo que eso va a llevar tiempo esfuerzo y que el atajo la vivada y la receta fácil no van a funcionar y que hay algo de nosotros que vamos a tener que dejar en el camino inevitablemente hay algo a lo que vamos a tener que renunciar para que todos ganen sobre todo esos 12 millones ese es el desafío eso es lo que necesitamos que cada uno tome un riesgo y que ese riesgo le cueste le cueste que no tenga todas las condiciones garantizadas porque falta mucho para que estén todas las condiciones garantizadas y a eso a eso es a donde apunta apunta nuestro esfuerzo a nuestra tarea de todos los días a ese mensaje para que le llegue a todos yo creo que está llegando muchos de ustedes de los que están acá sentados lo están demostrando en la provincia de Buenos Aires y yo me siento orgullosa cada vez que me invitan a anunciar nuevas fuentes de trabajo porque sé lo que significa para millones de bonaerenses pero falta todavía falta necesitamos contagiar a más contagiar a los que todavía tienen dudas necesitamos que se animen como se están animando millones de argentinos a salir de esa zona de comodidad en este lugar hay casi mil personas líderes de empresas enseñanos cómo cómo crees que hay que hacerlo qué les querés pedir qué nos querés pedir hoy inauguramos este coloquio el coloquio del transformándonos vamos a tratar de dar ideas estos dos días que nos quedan pero estaría bueno escuchar las tuyas también yo no sé si hay muchas recetas tampoco las tengo para serles franca ni soy buena dando consejos yo creo que hay que y se lo vamos a decir a la gente ahora que viene la elección yo creo que hay que escucharse pero no no escucharse desde acá sino desde acá hay que escuchar el corazón de cada uno a mí me funciona me ha funcionado bastante por lo menos para irme tranquila a dormir y ser capaces de escuchar a los demás creo que si podemos construir esos puentes tenemos el 50% del camino hecho el otro es la incomodidad de la que les hablaba antes la audacia y fortalecer y consolidar el camino del cambio faltan pocos días para la elección el 22 de octubre se define algo mucho más profundo que enfrentar a las mafias o seguir haciendo obras como nunca antes o poder hacer estas guardias de hospitales o poder llevar el SAME poder mostrarle a los bonaerenses que el Estado volvió se define algo mucho más profundo que eso o una pelea contra la corrupción se define si queremos consolidar un camino de verdad de trabajo de compromiso y de pelea profunda eso se define en pocos días empecemos por el voto y sigamos por este proceso de transformación que todos tenemos que atravesar y que todos nos debemos todos los días sin como dice la gente sin aflojar sin pensar que ya tenemos que ya lo hicimos o que ya hicimos nuestra parte exigiéndonos cada día más pensando en los que todavía hoy pelean por su supervivencia eso eso hace que todo tenga sentido eso hace que verdaderamente tenga sentido lo que hacemos Mauricio tiene en su despacho y yo siempre lo cuento un cartel de alguien con una frase de alguien que él admira mucho y lo ha dicho públicamente que es Mandela y en ese despacho la frase dice muchas cosas parecen imposibles hasta que están hechas es momento de hacerlas es ahora yo los invito a que no se lo pierdan no se lo pierdan de verdad bueno yo creo que tenemos material de sobra para trabajar estos dos días ojalá ojalá que haya servido sí seguramente que sí yo creo que al final para ir cerrando todos sentimos la responsabilidad ¿no? todos sentimos que que tenemos que reflexionar que tenemos que reflexionar acerca de nuestro rol de líderes y de ciudadanos y que tenemos que pensar grande que tenemos que soñar lejos y que tenemos que producir la transformación todos así que yo simplemente agradecerte este tiempo estas palabras y bueno deseamos que todo sea para el bien de todos gracias muchísimas gracias gracias por invitarme de nuevo al coloquio un placer le agradecemos a la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal muchas gracias también Rosario